El Juanuchito Por el camino por donde va, andan lanzados para alegrar La triste pena y la soledad que siente el hombre cuando se va El Juanuchito en su rondín, este albacito se dejó ir Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va El Juanuchito se va de aquí, y de Cucadín se bruna aquí En la soberna que es de costal, cargado al hombro se va algo más Rastadurita, maízito y sal, y un rondincito para tocar De su pueblito se fue y se va, a otras tierras suerte a buscar Por el camino por donde va, andan lanzados para alegrar La triste pena y la soledad que siente el hombre cuando se va El Juanuchito en su rondín, este albacito se dejó ir Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Y el Juanuchito en su rondín, este albacito se dejó ir Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va Es tan sentido que hace llorar, aves y flores por donde va A la provincia de Infamura 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 Entre Peñacos Terra de Infamura A la provincia de Infamura Terra de Infamura A la provincia de Infamura A la provincia de Infamura Infamura A la provincia de Infamura A la provincia de Infamura A la provincia de Infamura 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 A la provincia de 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 Infamura